Estrenada el 5 de noviembre del 2003 de Matrix Revolution, es el cierre de la trilogía original creada por las hermanas Wachowski. Entre The Matrix y Reloaded pasaron 6 meses, pero entre Reloaded y Revolutions, si pasó una hora, es mucho. La diferencia de Reloaded es que la historia se siente que estiró el chicle para hacer una trilogía cuando muchas de las cosas que ocurrieron en Reloaded se podían poner en Revolutions. Revolutions se siente como una historia con más urgencia, se siente que hay que avanzar, que no hay tiempo para perder. Y a pesar de que tiene defectos en su narrativa y en su historia, defectos que mayormente son problemas de Reloaded que tienen que cargar con ellos, en general, a mí me gusta más. El sentido de urgencia es palpable y todas las escenas se sienten con dirección e impacto a diferencia de Reloaded. Además, el CGI nuevamente lo usan de una manera adecuada, a pesar de que se sigue notando. No es como este megapalooza de CGI que usaron en la pelea con los Smith de Reloaded. Aquí es más adecuado. El score es más épico. Los vocales hacen que se sientan más post-apocalística. Hugo Weaving con el Smith, esta es la película en la que se roba el show. En la primera lo vimos un poquito, en la segunda un poquito más, pero en Revolution, que su personaje se vuelve icónico. Tras en Reloaded enterarnos que Neo no es D-1, bueno, técnicamente es el sexto D-1, también que Smith está de regreso y que las máquinas están a punto de entrar a Sion. En Revolution vemos la conclusión de todo esto en una historia emocionante, épica, que sigue manteniendo las alegorías religiosas y los elementos filosóficos, pero lo hace de una forma que no frena la historia, a diferencia y también gracias a Reloaded. Todo lo que pasa en Revolution se siente cohesivo. El ritmo narrativo es bueno, pero la narrativa en sí se siente rara, especialmente porque hay un segmento de casi 30 minutos o más en donde nos vemos a Neo. Neo, que es el segmento de la guerra en Sion, que de por sí está en la madre y tenemos a Mifune, obviamente una referencia a Mifune, al actor. Y tenemos un arco de historia pequeño pero bien ejecutado entre Mifune y Kid, el cual si vieron mi reseña de The Animatrix, pues ahí es que se cuenta su historia, vean la reseña de The Animatrix. La combinación de los efectos prácticos con los efectos visuales, love it, pero esto hubiera sido mejor que fuera parte de la segunda parte, del final de la segunda parte específicamente. Aquí básicamente para todo el ritmo narrativo para darnos esta escena y como les dije, son 30 minutos en donde nos vemos a Neo. Otro de los problemas con los que carga esta película en el guión es el personaje de Morpheus. Ese aspecto de Morpheus perdiendo la fe o confrontando eso o cualquier cosa alrededor del personaje, que es básicamente Morpheus quien cree en Neo originalmente. Ese aspecto lo deberían explotar y no básicamente para Morpheus como el copiloto de Nairobi, que si bien es un personaje que me gusta, es un personaje que tienes que jugar en The Animatrix para cogerle cariño básicamente, porque en esta película es badass como la escriben, pero se siente tan de la nada. Y yo entiendo que las Wachakis querían hacer este multimedia story incluyendo The Animatrix, incluyendo los videojuegos, los cómics, pero eso no funciona muy bien en el cine. También el elemento del otro agente fuera de la Matrix, meh. Y este es uno de los elementos con los que Revolutions sufre por culpa de Reloader. Y esta siendo la más corta de la trilogía, interesante verla, es más corta por un par de minutos solamente. Nos emocionan, dura 2 horas y 9 minutos, la otra más larga que es Reloader, creo que dura 2 horas y 18 minutos. Si no me equivoco, voy a poner la duración de cada una ahora. Es interesante como hicieron el cierre, un cierre bien competente. La batalla final entre Neo y Smith está en la madre y mucha gente olvida la última escena entre el oráculo y el arquitecto, que claramente deja abierta la posibilidad a algún día hacer una secuela. ¿Eso es lo que vamos a tener con Resurrections? Resurrections tiene un montón de escenas que están en la madre. La escena de Trinity con Morphew y el otro en Hell con una L, está en la madre. La batalla en Sion, en la madre. El vuelo de Niobe, en la madre. Todo el acto final. La muerte de Trinity fue un poco más larga de lo que debió ser, haciéndola un poco más melodramática y le restó un poco de impacto, pero a estas alturas de la trilogía uno ya está tan ensimismado con estos personajes y tan familiarizado con ellos que duele. Esa muerte duele, no duele por ella, no duele por Neo, pero es la conclusión obvia de su relación, el acto final, la batalla final entre A.J. Smith y Neo en la freaking madre. Para ese momento, lo más cercano a una película de live action bien hecha de Dragon Ball Z que habíamos visto, eventualmente Man Steele lo logra hacer mejor. The Matrix Revolutions hace un montón de cosas bien, mucho mejor que su predecesora, obviamente no mejor que la original y claramente establece una posibilidad para Resurrection, lo cual me emociona verla a pesar de que mi expectativa no es que sea mejor que The Matrix. Yo espero que sea una secuela competente de Revolutions y de la trilogía original, teniendo en cuenta que en The Matrix Online, Morpheus muere porque alguien lo asesina, Morpheus está tratando de recuperar el cuerpo de Neo de la ciudad de las máquinas, porque es un fanático religioso básicamente, información que no sé por qué está en mi cabeza, pero lo tengo. Definitivamente es momento de culminar la reseña de esta trilogía y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le doy a The Matrix Revolutions una vez. Pero esa es solamente mi opinión, ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mac de CinePR y será... Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!